Bueno y esta noche nos sentimos galardonados aquí en Matehuala con la visita de... ¡Duelo! Así es, esta agrupación que oficialmente desde el 96 han traído a muchos corazones vibrar, no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo, me atrevo a decirlo. Esta noche están aquí de visita en Matehuala y bueno, nos regalan una entrevista para Hogar.com y Rolamix. Y bueno, pues yo quisiera que nos dieran algunas noticias. ¿Qué tienen para nuestro México, querido? Claro, primero que nada, muchas gracias por la entrevista, gracias por el espacio. Y bueno, pues ahorita andamos promocionando nuestro nuevo tema, que se llama Eres Vida, que es el segundo sencillo de nuestro nuevo disco. La primera canción fue Un Hombre con Suerte, ahora viene Eres Vida y muy pronto ya viene todo el disco completo, ¿verdad? Híjole, muchísimos éxitos, de verdad, El Amor No Acaba. Hay muchísimos. Yo quisiera que me dijeran esta noche, uno, uno que es el que más pide la gente. Pues yo creo que hay un poquito de todo. Creo que cada disco tenía su tema o sus temas, ¿verdad? Más que nada, de los que piden, yo creo que de los que no pueden faltar, pues un minuto más, El Amor No Acaba, Bienvenido el Amor, Sentimientos de Cartón, Malabares, Ahora lo más nuevo, Veneno. También cantamos Eres Vida, Sonríe, Puño de Diamantes. Pues ya como que son unas cuantas cancioncitas, ¿verdad? Bueno, Matehuala está muy contento, ya los estamos esperando y quiero platicarles brevemente que hace aproximadamente un rato pasé por aquí cerca a una calle y estaban unos chicos cenando con unas chamarras que atrás hacían duelo. Y yo pasé y les grité, ¡Ey! ¿Dónde está Oscar? Y te está esperando, yo, ¡Wow! Genial. Entonces, por ahí lo transmitimos y la gente ya está bien contenta esperándolas. Y pues espero nuevamente que visiten muy, muy pronto Matehuala. Y pues todos sean bienvenidos en esta noche. Muchas gracias. ¿Algún mensaje para la gente de Rolamix y Hogarrio.com? Pues nada más, este, agradecerles como siempre el cariño que nos tienen. Sabemos que nos quiere mucho la gente de Matehuala, igualmente queremos mucho toda nuestra gente de Matehuala, de San Luis Potosí, que siempre nos recibe de maravillas. Y bueno, pues a divertirnos con la música del duelo, ya estamos listos para subir al escenario. Y bueno, pues Dios te bendiga con tu programa, que lo sigan, que los mejores artistas están aquí en tu programa favorito. Bueno, y es que es una agrupación de música norteña que jamás, jamás perderá el sentido. Yo los dejo con el duelo. Gracias. Cantando el mundo de aquí El mundo de aquí El mundo de aquí Si da tu amada Si da tu cuerpo Si da tu cuerpo Si da tu cuerpo Yo canto el juego Al viento Cuando te hagas Cómo Cuando te hagas Cómo Para no sentirte duero, duero Cuando no estés conmigo Cuando no estés conmigo Porque no solamente tú te irás Con tu adiós También llevas un pedazo De mi alma y de mi vida De tu vida Sin cortar los sueños Y vivir ilusiones Que se han ido Tu sonrisa Te voy a extrañar Te voy a extrañar ¿Y dónde está ese grito? ¿Dónde está ese grito? ¡Salud! ¿Dónde está ese grito? ¡Felicidades! ¡Todos cantando! Yo creo que vuelvo a ser rápido Cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido Para no sentirte duero Cuando no estés conmigo Cuando no estés conmigo Porque no solamente tú te irás Porque no solamente tú te irás Porque no solamente tú te irás Cuando no te llevas un pedazo de vida De mi vida Tiene tu vida Sin cortar los sueños Y las ilusiones Que se anida Tu sonrisa Te voy a extrañar Mejor te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar De mi vida Te voy a extrañar La primavera Esos sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!